Mi nombre es Juan Carlos Díaz Labrada, nací en Cuba, Ciudad de La Habana. Tuve una niñez, pudiéramos decir, bastante bien, gracias a que mis padres... Y había mucha necesidad, había no todavía, hay mucha necesidad. Principalmente una persona trabaja para comer, simple y llanamente. Los salarios de Cuba son muy bajos, una persona gana 10 pesos al día y solamente una libra de aceite te cuesta 30 pesos. Te dan nada más que 5 libras de arroz para un mes, 5 huevos para un mes y un pancito al día. Y además de que no hay libertad de expresión, tú no puedes tener ningún negocio particular. Simplemente tienes que trabajar para el gobierno, obligatoriamente trabajar para el gobierno. Y lo que el gobierno te paga, no te da ni tan siquiera para tú comer. Para eso yo dejé mi país, para buscar libertad de expresión y donde uno trabaje y honradamente le paguen el dinero y uno pueda vivir con el dinero que le paga. Porque con el dinero que a mí me paga aquí, me acuerdo como si fuera ahora que yo estaba muy nervioso cuando estaba ahí en la entrevista y el consul me miró así a través de un cristal y como que él vio en mí tantas ganas de venir aquí para los Estados Unidos que miró así a mi hermana, se sonrió y le dijo Ok, me pidió mi pasaporte y me le puso la visa. Eso para mí fue uno de los mejores días que yo tuve en mi vida. Pero como la felicidad nunca es completa, cuando le tocó a mis dos padres, el consul cuando los vio lógicos, una cosa que es lógica, vio que eran unas personas muy mayores de edad y les negó la visa, les dijo que ellos no podían venir porque eran mayores de edad y posiblemente fueran carga pública para los Estados Unidos. Y cuando salimos fuera de la embajada, mi hermana y mi mamá lo primero que me dijeron fue Usted se va, usted se va adelante, usted se va a trabajar y olvídese de mí. Cuando vine a este país traje solamente unas fotos de mis padres. Ya más nada, el pantaloncito que traía puesto, los tenis y el puloito. Simplemente unas habitas con algunos retratos de mi mamá y de mi papá. El principal cambio así que yo noté en cuanto yo llegué a este país de lo que había dejado atrás a lo que estaba mirando en un presente, lo primero fue increíblemente el respeto. Yo me quedé sorprendido, nunca había visto eso, el respeto con que se trata aquí a las personas. Lo hermoso que es cuando una persona viene adelante y le abre la puerta para que el otro pase. Que todo el mundo te saluda y todo el mundo con una sonrisa siempre. Eso en Cuba no existe. En Cuba no existe el respeto. En Cuba nada más existe el sobrevivir. Allí no hay respeto, allí no hay nada. Y un buen día, como al año de yo estar aquí, el cónsul parece que empieza a revisar los papeles y ve que mi hermana no se ha ido, todavía sigue viviendo en Cuba. Y el cónsul la llama por teléfono y le dice, ¿por qué usted no se ha ido para los Estados Unidos cuando usted tiene su expediente aquí abierto hace un año y medio? Y mi hermana le dijo, ¿por qué usted no me le dio salida a mis padres y yo me tengo que cuidarlos hasta que yo algún día muera? Y entonces, cuando mi hermana le dijo eso al cónsul, el cónsul se quedó así pensando y le dijo, tráigame mañana a sus padres. Y mi hermana fue para la embajada con mi mamá y con mi papá. Y cuando el cónsul los vio, le puso la visa a sus pasaportes y le dijo, bienvenido a los Estados Unidos, váyanse todos para los Estados Unidos. Y así mismo fue, mi papá vino con 95 años y mi mamá con 87 años le dieron visa. Y realmente así mismo fue, en cuanto llegaron a este país, se lo dio todo, todo se lo dio a este país. Mis padres murieron felices. Yo le doy gracias a Dios todos los días por vivir en este país. El sueño americano se dice que es donde tú trabajes, ganes buen dinero y puedas ayudar. Es vivir tranquilo. Gracias. 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 Gracias.